Bitcoin, en estos precisos momentos, acaba de desplomarse 10.000 dólares. Sí, bandita, hoy quizás era para haberte hecho un video. Ey, llegamos a la TH, Bitcoin tocó la TH. Sí, Bitcoin hoy hizo TH 69.000 dólares y para sorpresa de la mayoría de nosotros, luego de eso inmediatamente empezó a caer, 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 caer. 10.000 dólares de caída en menos de unas 4 o 5 horas. Impresionante, sorprendente. En el video del día de hoy vamos a estar platicando qué es lo que pasa con el precio de Bitcoin, qué podemos esperar al respecto y obviamente vamos a estar hablando de todas las altcoins que últimamente están llamando mucho la atención. Me refiero más que nada, sí, sé que todos andamos por ahí que agarramos un poquito de Dogecoin, un poquito de Shiba, un poquito de WIF, quizás andamos ahí enamorados de Pepe. Bueno, bandita, no se me desesperen, quizás tenemos oportunidades por delante y es lo que vamos a platicar contigo en este video. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas. En CoinEx crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos. A diferencia de las transacciones normales, cuando operas en futuros puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos. Tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita, seleccionar tu nivel de apalancamiento, el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders. CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Muy bien, bandita, para comenzar el video del día de hoy. Aquí me encuentro en la página de Coinglass, donde podemos encontrar este mapa que viene todo donde pueden estar las liquidaciones. Entonces, ayer cuando hacíamos directo en la noche, cuando estaba Bitcoin en la zona de los 68, 69, decíamos, hay unas liquidaciones por ahí que quedaron esperando en la zona de los 62, 61. Vaya a saber si la va a ir a buscar. Sí, Rick la fue a buscar inmediatamente luego de buscar el ATH. Muy bien, muy bien. En pocas palabras, en las últimas 24 horas, se liquidó a todo el mundo. Porque la zona de liquidación, cuando miramos el directo ayer, que también estaba, era en los 69 mil dólares, más o menos. Esto que quedó vacío aquí también, donde estoy ahora pasando el cursor, se liquidó a todo el mundo. Todos los que venían en short, liquidados, fuera. Bitcoin llegó ahí, no empujó más. Y para abajo, vámonos ahora, se liquidó a todo el mundo. Ahora el mercado quedó limpito. ¿Ok? A posicionarse nuevamente. Muy bien. En un principio, victoria de los que iban en long. Y ahora, victoria de los que iban en short. Pero, literalmente, si mirás ahora, está vacío todo, ¿no? Mirá, mirá aquí para atrás. Esto fue todo lo que se liquidó cuando se fue para arriba. Y acá abajo era donde estaban todos, esto que quedó vacío. Todo lo que estaban esperando, desde todo este tiempo, a que Bitcoin bajara de precio. Muy bien. Entonces, en el apartado de que lo que están esperando en futuro, ¿qué pasó? Bueno, zero todos. O la mayoría. Porque siempre gana una minoría. Estas las cosas vamos a dejarla en claro, para que ninguno le quede ninguna duda. Ahora, estamos mirando aquí, estamos justo en la plataforma de CoinExp. Y lo que te puedo decir, en la misma, si mirás aquí, a la derecha, que la mayoría de las monedas que yo sigo, están todas en rojo. Salvo algunas, sorprendente. Set, la moneda de CoinExp viene empujando hacia arriba. Estaba muy tranquilita. Bien. Ahora, creo que lo más importante, porque si el día de ayer estabas desesperado por comprarte Babydosh, por comprarte Shiba Inu, por comprarte, pues, la que sea, ¿no? Eh, Pepe. Todas, bueno. Hoy te voy a decir. Imagínate que ayer te ibas a dormir, hoy abrías los ojos y yo te digo, mirá que ibas a tener ofertas de entre un 10 a un 20% o más. ¿Lo hubieras comprado? Y acá es donde te va a empezar a jugar siempre la psicológica, ¿no? Cuando ves que el precio va para arriba, te desesperas. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Y cuando va el precio para abajo, no, eso ya no sirve. No, no. Va a seguir bajando. Cuando, bueno, entonces es momento donde todos me incluyo en la lista, en primer lugar, tenés que reflexionar qué es lo que está pasando, cómo las ves a las monedas y los fundamentales que tengan las monedas. Si te gustan y te gustaban ayer, hoy también te tienen que gustar. Dicho esto, bandita, vamos a empezar a mirar diferentes monedas meme que nos llamaban mucho la atención. Por ejemplo, vamos a buscar aquí Babydosh, menos 14%. Viene subiendo muy bien Babydosh. Literalmente ha barrido casi toda la subida que se traía. Ahora sí, está muy, pero muy baja. Pero bueno, la pregunta es la misma. ¿Te gustaba ayer y hoy ya no te gusta? Mirá Pepe, mirá Pepe en el rango que estuvo. Pepe desde el máximo que tuvo ayer, que todo el mundo andaba hiper, mega, fomeado, cayó un 40% hace un ratito. ¿Querías Pepe en oferta? La tenés. Y capaz que Pepe ahora, con esta corrección, viene muy bien. Obviamente los manos de papel van a vender y van a seguir vendiendo. Yo no te estoy diciendo que Pepe va a subir mañana inmediatamente. Pero tenés la oportunidad de que si llegaste tarde y la querías comprar, la tenés ahí. Como siempre, no doy ningún tipo de consejo de inversión en mis videos. Haz tu propia investigación antes de invertir en criptomonedas, antes de minar criptomonedas. Este video es de carácter educativo, informativo y de entretenimiento. Eres tú el responsable de tus finanzas. Dicha esta aclaración, vamos a seguir con muchas de las moneditas que se venían hablando. Mirá, tenemos BONE también. Mirá el harta corrección. Muy bien. BONE, banda, hay ofertas. Hay que saber ver el momento. Si crees, si te gusta el proyecto. Si ayer querías comprar BONE, acá arriba. Hoy, ahora, con un 40-39% de descuento. Que no te gusta BONE hoy. Preferías pagarlo más caro. Y lo mismo aplica para BITCOIN. Ayer querías comprar BITCOIN en 67-69%. Y hoy, BITCOIN, ahora, en este preciso momento, en 62-600. ¿No te sirve? Yo creo que hay que siempre reflexionar mucho sobre eso. Mucho, bandita. ¿Monedas de la minería? ¿Qué pena? En este caso, sí. ¿Qué pena? Muchas monedas de la minería que venían recuperando. En la madrugada subía de precio. Mirá. Este HW subía mucho de precio. Había destapado un poco la minería de TASH. Esto sí, para mí, es una pena en el apartado de los mineros. Estaba poniéndose rico. Estaba poniéndose muy rico también y sabroso Ethereum Classic. ¡Qué lástima! En el caso yo de las monedas de la minería, no las suelo comprar. No las suelo comprar. Las solemos minar nosotros, ¿no? Aquí en el canal. Esto sí, es una pena en el apartado de la minería. Porque sí, el movimiento que hubo se va a sentir. Se va a sentir nuevamente a ver quién es el guapo que vuelve aquí. Y nuevamente es construir lo que de a poquito veníamos consiguiendo. Construirlo de nuevo. Una reflexión que creo que también es muy importante, bandita. Muy, muy, muy importante. Es que le vengo diciendo. Va a aplicar para la mayoría. Yo sé que hay alguno que le pueda gustar operar un Futuros. No le pueda gustar. Es independiente. Si están operando, no se sobreapalanquen mucho. Movimientos de mercado como los que hizo Bitcoin ahora. En el caso de Bitcoin hoy, lo hizo a la baja. Ayer el movimiento lo hizo para arriba. ¿Ok? Digo, qué obviedad, súper. Pero, estos movimientos como que hizo del 14%. Si ibas en long, te barrió todas las posiciones. ¿Ok? Si estabas apalancado más de aproximadamente 6, 7x, barrida la cuenta. O barrido lo que tenía tu posición. Es muy importante que entiendas eso. Y lo mismo sucedía ayer a la inversa. Si estabas en short, cuando subió el precio, barrió a la mayoría. Ahora, y como siempre, desde que está subiendo el mercado, bandita, aprovechen que sirven estas caídas para alguno que quiera volver a entrar o comprar. Sirven mucho. No se sobreapalanquen. Y miren algo. Presten atención. Lo que les voy a mostrar ahora. Voy a dar el ejemplo con Caspa. Sirve también. Porque vieron que estas correcciones que hace Bitcoin, como las hizo. Mirá, acá va a estar en Caspa también el ejemplo. Esta corrección la hizo en la última vez que Bitcoin se movió, que fue la semana pasada. Mirá, el día 28 de febrero, Caspa tuvo una corrección en la caída de Bitcoin de un 13%. ¿Qué es lo que te voy a decir? Por ahí, si tenés algún USDT extra, deja alguna orden de compra, como yo le llamo, órdenes de compras locas, en un precio que no te imaginas que vaya a caer. Mirá la caída de hoy de Caspa. Mirá, venía aquí el precio bien. Caspa cayó un 24, casi 25% aquí en el intercambio de Coinex. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes, me incluyo primero en la lista, iba a creer que Caspa iba a bajar a la zona ahí de los 12 centavos. Caspa, 12 centavos, yo creo que era una mega oferta. Muchos la agarraron inmediatamente. Bueno, haber tenido una orden de compra en algún precio, como vuelvo a repetirte, un precio loco, y enganchar una caída de estas, puede estar genial. No va a ser esto que estás viendo hoy, en el caso de Caspa, que ocurrió en todas las criptos, pero lo muestro con Caspa, que fue bastante brutal, digámoslo. Bueno, mirá también este Flocki, la caída que tuvo, pero Flocki no fue tan intensa en el momento, sino de su máximo. Pero como el ejemplo de Caspa, te va a servir que podés tener esas órdenes de compra, podés, entre comillas, ir a pescar un buen precio. Y después, si vas a largo plazo, por ejemplo, con Caspa, que tiene un fundamental muy rico, te puede ir muy bien. Considéralo, analízalo, como siempre, no es un consejo directo de inversión. Quizás puede ser alguna sugerencia de idea que tengo. Finalmente, eres tú el que termina tomando cualquier decisión, ¿no? Si le sirve, si no le sirve. Miren todo el mercado, menos 13%, menos 9%. Vieron, y les puedo asegurar que después Bitcoin pasan dos o tres días, sin problema. Vuelvo a repetir y ponerte en perspectiva. Bitcoin, de todas formas, hace una semana, mirá acá, una semana, estaba en 50.051, digo. Viste, es que voy a comprar tal Nalcoin y tal Nalcoin me va a ir no sé qué bien, porque compro esa porque se mueve mejor que Bitcoin, que bling, que patatín, que patatán, ¿no? Y ahí se puede hacer Trap. T'equity, 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 T'equity. Seguí intentando, creo que te va a ir mejor, haciendo canciones de trap, que pensando que de una Alcoin a la otra y de la otra a la otra vas a tener rendimientos. Movimientos van a venir, banda Y van a seguir Muy importante, ahora sí Para finalizar el video Todos los que tengan cuenta de Coinex Si no tienen cuenta de Coinex, enlace en la descripción Hay iDrop en Coinex Miren, promoción Estación de iDrop Coinex trae iDrop Ahí podés participar, te voy a dejar el enlace En la descripción por si querés participar Del iDrop, están regalando Dos DNX, vas, participás Contestás unas preguntas y listo ¿Qué pasó? Bien por nosotros Se acaba de listar DNX En Coinex Muy bien por DNX, ya está listadita En Coinex, bien Llegó otro intercambio de DNX ¿De a poquito va? ¿Subirá el precio? ¿No subirá? No sé, no lo sé bandita Alegremos que DNX ya la tenemos En otro intercambio A ver qué pasa con el proyecto, está hoy en 74 centavos, 73 se va a Zero, ahora mismo bueno Este, será momento de Comprar, no lo sé Rick Bandita, si le gustó el video Como siempre, no olviden Ayudarme con su poderoso like Nos vemos en un próximo video Bye bye Ok Bye 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 bye